Amables televidentes que van a estar viendo en pantalla a mi y a Yajaira una canción muy especial, composición Milla se trata, el tema se llama Madre, Madre Composición original de Don Peter, ¿verdad? Sí, cabal Eso, que se la va a cantar a Yajaira Una yoma, cumple hoy mi pobre viejecita Una yoma, que la quiero recortar Al verla ya, con sus canas tan malditas Sin sentimiento, le regalo esta canción Ella sabe si el destino cambiaría A los años que aún le quedan por andar Ella sabe si el destino le daría Y mi madre, que Dios me la dio Hoy más que nunca, yo la quiero y la veneno Hoy más que nunca, yo la quiero recordar Al verla ya, con sus canas tan blanquitas Sin sentimiento, le regalo esta canción Para todo el mundo, y la madre de todo el mundo Peter Pan, le encanta el solista centroamericano Pero hoy no es solista, porque aquí está Yajaira conmigo A mi lado, a mi lado, y como dijo el refrán Una madre, con sus canas tan blanquitas Hoy más que nunca, yo la quiero y la veneno Hoy más que nunca, yo la quiero recordar Al verla ya, con sus canas tan blanquitas Sin sentimiento, le regalo esta canción Sin sentimiento, le regalo esta canción Mira que bonita letra, Yajaira Una composición propia, original suya Original música y letra Don Peter, perdón que lo interrumpa Si saliera algún patrocinador que le dijeran Don Peter, yo le quiero ayudar en un estudio de grabación Para que usted tenga este bonito recuerdo de su canción ¿Aceptaría esa ayuda? Sí, lo aceptaría Bueno, y ya quedaría, ¿verdad? Sería como un regalo para... Porque como nadie es eterno en el mundo Como dijo mi compadre... Nadie es eterno en el mundo Se llamaba... ¿Cómo se llamaba? ¿Pedro Infante? No, no No, 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 es el otro ¿Ariel Solís? No, 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 es ¿Antonia Aguilar? Es, Antonio Aguilar Como nadie es eterno en el mundo Bueno, entonces pida acá, don Peter Si alguien le quiere ayudar a grabar Porque está, de mi parte yo lo felicito Está muy linda esta canción, esta melodía Las letras están muy bonitas, ¿verdad? Inspiradas en la Madrecita Sí, es un número muy especial que yo hice Para el Día de la Madre Hoy es por primera vez que la he presentado Ya he tenido años de verla he hecho Porque como son... Son este... Este... ¿Cómo le llaman? Reservados Ajá No la quería... Derecho reservado Sí, correcto Si alguien le ayudara a grabar esta bonita canción Usted aceptaría esa ayuda entonces Sí, yo... Y igual fuera un bonito medio Para que usted se promocionara Y que muchas emisoras radiales la programaran Sí Y que don Peter saliera al aire, ¿verdad? Tal vez que la... De las emisoras radiales Y televisión Y televisión, correcto Correcto ¿Cuántos años tiene don Peter De andar cantando acá en nuestro país El Salvador? Bueno, dice que yo aprendí a tocar desde la edad de 7 años Ajá Fui un niñito Entonces aprendí a machetear, a aruñar en todos los instrumentos En violín y algo así Correcto Porque sé aruñar en unas notas en el perrito Y entonces pues, desde la edad de 7 años Dediqué una hora cada instrumento Una hora de... Pero es que el avance que yo quise tener Y gracias a Dios lo logré Porque ya toqué hasta en mariachi de México Que bonito En México En San Juan Potosí Que bonito Toqué en un mariachi pesado para tocar Allí me pasaron un... ¿Cómo le llaman? Un examen Y fíjese que tiene bonita voz usted, fíjese Sí Gracias, chica Entonces y... Yo pues... Allí me dieron mi calificación 10 En todito los instrumentos Perfecto El primer día llegó a Chentón y me dio un regalo ¿Don Vicente? Sí ¿Fernández? Yo me muerto todavía ¿Don Vicente Fernández lo conoció? Sí, lo conocí Que bueno Don Peter, usted siempre... Usted siempre se mantiene acá en la Plaza Libertad ¿Aquí? Ajá Sí, aquí... Vengo pero... Yo no toco ningún... Pero se mantiene casi todos los días acá en la Plaza Sí, todos los días Anda tocando individualmente, ¿verdad? Sí Yo voy a la chilatería Correcto Don Peter ¿Algún teléfono? ¿Algún teléfono que tenga? Si alguien desea ayudarlo Yo sé de que muchas personas lo van a ver en mi página Y si alguien quiere extenderle la manito, ¿verdad? En lo que Dios ponga en su corazón ¿Algún teléfono suyo? Dios le va a poner... Le va a tocar su corazón Porque Dios toca corazón Y hasta mueve en montaña ¿Ok? Entonces yo alabanza a notar cuando hay un telito Ajá Ya le voy a cantar una alabanza Para que miren que no es mentira Ah, pues, entonces... Compártanos el teléfono, Don Peter Para que lo contacten por acá El mío es Digicel Ajá 73 Sí 81 Ajá 04 Sí 90 Ese es el número personal de usted, ¿verdad? Sí Directamente Bueno, gente linda Si alguien quiere echarle la mano a Don Peter Y como estábamos viendo por acá Escuchando esta hermosa melodía de Las Madrecitas Alguien quiere apoyarlo En un estudio de grabación En que él pueda grabar esta bonita canción Y dejarla de recuerdo a nuestro país El Salvador y al mundo entero Entonces, lo puede hacer Yajaira Ahí estábamos escuchando a Don Peter Un señor muy guerrero, luchador Y estábamos pidiendo que a alguien que quiera echarle la mano Ya dio el número de teléfono a él, ¿verdad? Y que con el combo de nosotros fue el que comenzó a bailar Sí, con nosotros Con el combo de nosotros, los cumbianderos ¿Usted lo conoce ya durante muchos años? Yo vine de la Catecuruca Pero toqué con los cumbianderos Y era el legítimo cantante Cantante titular de los cumbianderos Por eso es que me agrada un combo que está por aquí Que me está haciendo un homenaje Tal vez ya lo habrá oído Sí, ya lo habrá oído Él ya compartió el número de teléfono Sí, ya parece que dio el número de teléfono A todos los suscriptores que le quieran ayudar O meterlo en alguna... ¿Cómo es que decir? Alguna orquesta, ¿verdad? Alguna orquesta, un grupo Pues aquí está presente él O quieran mandarle alguna ayudita Llámale al teléfono de él Comuníquese directamente con él Ya lo compartió O si no aquí con Yajaira Cuando venga a la plaza ¿Verdad? Y le quiere decir Yajaira Démele esto a don Peter Usted se lo entrega ¿Verdad, Yajaira? Así es Ella es bien legal Bueno, don Peter Muchas gracias